y bueno ahora vamos a hacer el unboxing de el jardín botánico de tehuacán un juego para de dos a cuatro jugadores que dura 15 minutos hace rato hablé con rafael escalante uno de los diseñadores de este juego y me dijo que es el más sencillo bueno tiene tres modalidades y que es muy incluso puede servir como un memorama entonces vamos a ver qué es lo que trae adentro es un manual este es un poco más amplio tiene muchas imágenes parece un juego de set collection pero no lo sé y todo viene en una hojita doblada en algunos de los tokens que son parecen semillas de girasol pero no sé que sean mejor omito mi es lo que me parece y vamos a ver las tarjetas ok vienen de ahí vienen con distintas plantas y distintos colores aquí vienen de techera ok como clases bueno no sé o familias no sé que sean no soy biólogo este vienen de distintos colores aquí nuestras azules estaban revueltas ok verde azul bueno de distintos colores ok con distintos cosas en el reverso y en el anverso y eso es lo que se pueden encontrar cuando abran el jardín botánico de tehuacán un juego de shiba games diseñado por rafael y joel escalante nos vemos adiós